Yo creo que a una persona que no está involucrada en las redes sociales ya le empieza a llamar la atención de que por lo menos la palabra Twitter empieza a aparecer, como ustedes dicen, en la agenda diaria de beneficiarios. Soy Víctor Solano y en Twitter soy arroba solano. Fui de los primeros 40 usuarios de Twitter en el país. Hace 11 años que vivo en Colombia, alguna vez vi como la novedad que estaba Twitter y entré a ver qué era y dio la casualidad que, bueno, era la primera persona que lo hacía acá en Colombia. Entonces, bueno, la primer cuenta de Twitter que se abrió en Colombia es la mía. En todas partes figuro como Diego Cambiasso. Básicamente creo que la característica instintiva y lo mía es el contenido y sobre todo el contenido de tecnología. Yo soy San Diego Rendón y mi arroba o nickname en Twitter es arroba santo rendón. Pues a Twitter entré en el que sería 2008 o 2009. Leí la noticia en un blog de Estados Unidos, en un blog en inglés. Hice la prueba. De hecho, estuve muchos años con la cuenta de Twitter que no la podía usar porque no convencía a nadie siquiera que lo quisiera probar. Yo creo que, como todos los usuarios, casi que nuestro primer tweet fue, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo hablo? ¿Con quién? Pero sí era mínimo el uso que le daba y como red social, como interacción, era muy poca. Creo que lo que me enganchó fue la posibilidad de hacer experimentos. Cubrimiento de hechos desde la calle, de fotorreportajes. A mí me gusta mucho Twitter. Sigo que pasó mucho rap pues cuando uno está ahí como haciendo nada o tiene que esperar en algún lado. Mi herramienta favorita como para pasar ese desparche es Twitter. Yo trabajo independiente. Estoy casi todo el día solo en la oficina y es una gran compañía. Casi no retuiteo. Me parece que se ve más bonito cuando los tweets son todos de uno. A mí me habría encantado que tuvieran Twitter personajes como Neruda. Seguiría a John Lennon. Me hubiese gustado que Churchill tuviese tenido Twitter. Hubiera sido fascinante verlo a él y a Eisenhower tuiteando en tiempo real sobre lo que iba a ser el día de él. Me molesta mucho cuando necesito comunicarme con alguien y no le puedo enviar un mensaje porque no me está siguiendo. Solamente está como intercambiando mensajes públicos. Y hay veces que hay gente que se cree famosa y que sinceramente creo que no son honestos y que no comparten nada que me sirva. Entonces eso no pierdo el tiempo con estas cosas. No soy de los que si ven a alguien porque le cae mal y entonces va a caerle encima y esas cosas. No. No, no. Sí. No, no soy troll. Deez Stone, de los creadores de Twitter, más que una red social es un medio de comunicación. Y en esa medida pues procura y ha ayudado a que sus usuarios generen revoluciones políticas, sociales, culturales. Se convierte en red o evoluciona o involuciona a red social, no lo sé. En la medida en que nosotros hagamos de esto un instrumento de conversación. Y es en la medida en que respondamos y nos respondan que esto tiene un carácter de medio social. Y obviamente eso a mi modo de ver pues le genera valor.